Y os voy a enseñar a instalar césped artificial. Las herramientas y materiales que vamos a necesitar son un rodillo para alisar y compasar el terreno, un cúter para los posibles recortes que podamos tener, una espátula dentada y un flexómetro. Los materiales que vamos a necesitar, adhesivo para césped artificial, arena de sílice, arena de río, grava, cinta geotextil de unión, una malla antihierba y el césped que vamos a necesitar. Luego hablaremos de los diferentes modelos que hay. Existen varias calidades de césped artificial. Los más representativos quizás sean los tres que tenemos aquí. Podemos encontrar una calidad básica, una calidad media y una calidad alta. Este tipo de césped de calidad alta prácticamente no se puede diferenciar de un natural una vez puesto en el suelo. ¿Qué ventajas tiene colocar un césped artificial? La primera, no requiere ningún tipo de mantenimiento. La segunda, vamos a disfrutar de un césped artificial en perfectas condiciones durante todo el año, ya que aguanta cualquier inclemencia del tiempo. Y tercera y más importante, el ahorro económico, ya que no tenemos que regarlo y eso va a repercutir en nuestro bolsillo siempre. Si vamos a instalar nuestro césped sobre tierra o arena, lo primero que hacemos es limpiar el terreno de malas hierbas y quitar las posibles piedras que podamos tener. Y lo segundo que hacemos, ayudándonos de los rodillos, compactar el terreno y alisarlo lo máximo posible. Una vez que tenemos nuestro terreno liso y compactado con el rodillo, lo que vamos a hacer es extender en todo nuestro terreno una malla antiyerbas. Esa malla antiyerbas nos va a permitir que no salgan malas hierbas y nos puedan estropear nuestra instalación del césped artificial. Iremos cortando tiras de la medida que necesitemos a lo largo de todo el terreno. Es muy sencilla de poner. Cuando llegamos al final, siempre cortamos unos 10 centímetros de más para no quedarnos cortos y ponemos un cúter. Una vez que tenemos nuestra malla antiyerbas extendida por todo el terreno, lo siguiente que hacemos es extender una mezcla de grava y arena de río. ¿En qué proporción? Dos partes de grava por una de arena de río. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que nuestro césped tenga un drenaje en perfectas condiciones. Si llueve, va a filtrar bien el agua y no se nos van a quedar charcos en la superficie. Para conseguir un buen drenaje necesitamos como mínimo 8 centímetros de espesor. Ya tenemos la superficie preparada para poder extenderlo con nuestro césped artificial. Una vez tenemos la mezcla alisada y compactada con nuestro rodillo, nos vamos a poner encima del césped y lo vamos a ir desenrollando. Vamos a extender primero todo el terreno, el césped que necesitamos y los posibles recortes. Para hacer los recortes va a ser muy sencillo. Con un cúter en la parte de atrás vamos a cortarlo siempre teniendo cuidado de no cortar la línea de hilos. Es muy importante a la hora de ponerlo que toda la fibra vaya en la misma dirección. Ya tenemos extendido nuestro césped artificial a lo largo de todo el terreno. Lo que vamos a hacer ahora es pegar las uniones que tengamos. Para ello vamos a utilizar el adhesivo para césped artificial. Es un adhesivo bicomponente. Nos vamos a encontrar una bolsita que debemos mezclar con la cola que viene en color verde. El adhesivo es de color verde por si nos salimos a realizar la unión. ¿Para qué sirve este primer componente? Para endurecer la mezcla y que seque. Para realizar la unión vamos a utilizar la cinta geotestil. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la unión vamos a abrir nuestro césped unos 20 centímetros a cada lado. Doblamos y vamos a extender la cinta de unión. con una espátula dentada procedemos a dar la cola. Es muy importante no echar demasiada cantidad para la hora de unión no sobresalga por arriba. Extenderlo muy bien. Una vez que hemos dado ya el adhesivo a la cinta de unión ya solo nos queda cerrarlo. Presionamos un poquito con las manos y es muy importante hay que dejarlo secar unas 24 horas. Seguramente habréis escuchado que para rematar bien el césped hace falta echarle arena de sílice. En un césped de una calidad media seguramente solo tendríamos que echar. Pero en el césped que hemos instalado nosotros es de una calidad alta. Viene compuesto con dos tipos de fibra diferente que le permite que siempre esté completamente levantado aunque lo pisemos nos tomemos con una toalla siempre vamos a tener nuestro césped en perfecto estado. Hasta aquí nuestra demostración te invitamos a visitar nuestras tiendas Leroy Berlín donde podrás aprender mucho más en nuestra aula de demostraciones. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!